Música Así comenzamos el Ojo de la Mascota Música Bueno, hoy aquí estamos presentando la raza Breton Español con uno de sus criadores Buenas tardes, Edgardo, de tarde Ya, que tal Marita ¿Cómo estás? Un gusto, acá en San Canetán, un poco lejos en la provincia de Buenos Aires Aquí estamos Y bueno, festejando la tercera fiesta nacional del Breton Mira que bien Así que ahora todos nuestros telespectadores van a saber un poquito más del origen verdadero del Breton Español y de su estado Contanos un poquito el origen Bueno, el origen nace en la Bretaña a principios del siglo, en el año 1909 De la Bretaña Francesa De la Bretaña Francesa Fue reconocida oficialmente Los primeros betones entraron aproximadamente en el año 1956 Fueron importados por Donel López Aquí en la Argentina Aquí en la Argentina Aquí en la Argentina, exactamente Digamos que con el pointer fueron una de las razas de cacería Exactamente, conjuntamente con el Cursar, el pointer, el setter inglés Y... Pero de las primeras los cacadores españoles y italianos eran pointer Exactamente, pointer primero, Breton ahí Ahí, ahí Ahí, ahí, cabeza a cabeza Y... Es un perro que se puede mantener tranquilamente en un departamento sin ningún inconveniente No, es un perro inquieto Para nada, para nada ¿Con su amo como es? Es sumamente amable, educado con los chicos, una relación excelente La funcionalidad, ¿en qué nos ayudan a los hombres los Bretones Español? Bueno, es una raza muy muy fuerte, eh Vuelvo a repetirte, un perro que podes pasar tranquilamente tres días sin ningún inconveniente ¿Qué caso? Bueno, es un perro netamente de muestra Y aman a su amo Son perros que un gran aporte Aportan prácticamente de 100 perros, 99 Aportan sin ningún inconveniente Digamos, genéticamente ya tiene el cobro Genéticamente, el cobro inculcado en su sangre Y, digamos, si tenés que decir puntos flojos, enfermedades de la raza Nada, nada, un perro rústico, un perro fuerte Sin ningún tipo de impedimento de ninguna clase ¿Atención en... Sua mujer es cepillado? Sí, cepillado y si querés revisar un poquitito los oídos Es una de las partes débiles si querés marcar uno de los defectos Y ahora nos sumergimos en el mundo de los peces Si ustedes quieren informarse, saber algo sobre peces Bueno, hoy estamos aquí con Gustavo Baclan Que nos va a explicar este mundo maravilloso de los peces Buenas tardes Buenas tardes, educado Hola, buenas tardes Gracias por recibirnos aquí en el mundo de los peces Los pájaros ¿En qué se diferencian los peces en agua fría? Si alguien quiere tener una pecera ¿Qué, digamos, tiene que tener un canal? Bueno, está bien En la variedad de peces, más o menos, tenemos peces de agua fría y peces tropicales La diferencia principal es la temperatura de los peces Vendría a ser, por ejemplo, los peces de agua fría es temperatura ambiente Tendría que ser el agua de la canilla tratada con nada más anticloro Eso sería para peces de agua fría Si alguien quiere iniciarse con una pecera, ¿qué va a que vos aconsejás? Lo ideal sería que al tener una pecera más grande, siempre no tenés tantos problemas Vendría a ser, al más grande menos dificultades tendría ¿Y qué aconsejás más? ¿Peces de agua fría o de agua caliente? Para iniciarse, si uno nunca tuvo peces, lo ideal son los peces de agua fría Porque son un poco más duros que el resto Es decir, son más resistentes Son más resistentes, sí ¿Las peceras cómo se arman, digamos? ¿Según el gusto o hay requerimientos especiales según las especies? Hay requerimientos especiales según las especies Casi todas las peceras tienen unas placas que vendrían a ser todo un entremallado abajo Que va con un pico Eso hace un sifón y encaxula toda la basura abajo en las piedras Y te queda el agua toda clara ¿Hay peces que comen las basuras que caen o no? Hay variedades de peces que trabajan para vos Por ejemplo, hay limpiafondos y limpiabillos Se limpiafondos, come resto de comida que quedó Y los limpiabidrios te mantienen la pecera mucho más clara Porque va comiendo todo el verdín del agua En agua fría podrías mezclar casi todo Por ejemplo, si vos tuvieras peces con cola doble Lo ideal sería mezclarlo con todo tipo de peces de cola doble ¿Por qué? Porque pez de cola doble tiene una movilidad mucho Muy menor, diríamos, que un pez de cola simple De cola simple, por ejemplo, tenemos chukin, karchat Que son peces que son mucho más veloces para comer Entonces, si mezclamos esas dos variedades Comería primero el de cola simple El más rápido El más rápido Y se desarrollaría más ¿Qué es lo que te hizo ser un apasionado de enamorarte de esta raza? Pues sos un creador hace unos cuantos años Sí, 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 digamos, muchos, muchos años Soy un fanático de la raza Si bien amo todas las razas de perros de muestra Frecuento todas las pruebas en que puedo Sean de cursar, de setter, de pointer Pero, bueno, primero Porque lamentablemente, o gracias a Dios Vivo en departamento Puedo tenerlos tranquilamente sin ningún inconveniente Y vuelvo a repetir No tenemos diferencias con respecto a las otras razas de perro de muestra Perro fuerte, vuelvo a repetir Perro sin ningún problema de salud Y podés casar 3, 4 días sin ningún inconveniente Perro resistente, noble Que responde a su amo El 4x4 de los perros El 4x4 Y además que tiene una gran vinculación con sus amos Como todo perro continental Como todo perro continental Pues sos un poquito el pelaje Los pelajes que se aceptan en la raza Bueno, variedades son dos variedades Blanco y negro y demás colores D demás colores es Blanco y negro Tricolor, como podés ver esta perra Aquí, mirá Por ejemplo Este es un pelaje de tricolores Es muy difícil Es muy difícil Mayoría, blanco y negro Blanco y naranja Y demás colores Los demás colores van Blanco y negro Tricolor Y blanco y chocolate O blanco y hígado Edgardo, si nos podés resumir un estándar un poquito Para que los telegustadores puedan entender un poquito El estándar Bien Es un perro cuadrado Medidas ideales 50 centímetros Ideal para el macho 47 para la herida Cuadrado Digamos, la cabeza ¿Cómo la tendrías que definir? La cabeza, bueno Stop no muy marcado Como ustedes verán Todos nuestros telespectadores saben que esto es el stop del perro No tiene que ser muy marcado Implante de orejas bien alto Esto es el implante de orejas Acá Es decir Si uno mira de frente el perro El implante de orejas debe ser bien alto Alto Más alto que la línea de los ojos Correcto Bueno Bien angulado Angulado se llama Digamos Escápula humeral Y aquí Y bueno Y como todos los perros Cuadratura de los aplomos Exacto Aplomos son las extremidades Las manos Y las patas de los manos Bueno, algo más Bien ¿Por qué te enamoraste de los perros? Y no de otras mascotas? Porque son los más grandes que hay El compañero de casa Soy cazador Desde toda mi vida Me gusta muchísimo el campo Y con esta raza podés confiar Y ciegamente Que no te van a desfraudar jamás Jamás En casa netamente recomendable Bueno Muchísimas gracias Gracias a vos Mucha suerte Y nos veremos mañana en el campo En el campo En el campo Después mañana vamos a ver Trabajar que eso sí Exactamente Están haciendo lo que ellos aman La pasión de la isla De la casa Parita ¿Tú? Si realmente existe un paraíso Para los animales Para los perros, digamos O los gatos Petbit Es spot para mascotas O pensionado para mascotas Es más fácil ¿Este lugar es? ¿Es este lugar? Fíjate los árboles Yo me diga ¿Es este lugar? ¿Para mascotas? Para las mascotas Hay personas que No pueden traer más las mascotas Y ya están aquí Las vienen a visitar Los sábados, los domingos Tienen tiempos de esparcimiento De los distintos lugares Porque esto está muy sectorizado El cerco perimetral Es de altísima seguridad Porque está totalmente soldado El alambre olímpico Así que los perros no pueden Y ya están sectorizados Entonces los perros Y realmente se hace con mucho cariño De hecho Cuidan a mis perros Y aquí nos vamos A la fiesta nacional Del pañuel breton Y ahora Entrando a Cayetano Nos está saludando La garúa Pero bueno El ojo y la mascota Va a estar presente En la fiesta nacional Del pañuel breton ¿Qué es un perro para vos? Por así nos emociona Marita ¿Y somos humanos? Bueno No sé Es una de las cosas Muy fuerte la pregunta esa Me mataste ¿Qué es el perro? Bueno A través de los perros Esto Que estamos viviendo Conocer gente Tener amigos En todas partes del país Pienso que yo Es todo Es todo Es una pasión que llevo adentro A pesar de que soy un creador joven Pero Bueno Yo entreno perros Para los clientes Perros para caza práctica Y perros para competición ¿Y al detrás también? Sí, sí Obviamente Sí Entreno 12, 15 ejemplares Por temporada Hace una cosa de 6, 8 años Que me incursioné En el tema de la sinofilia Bien de lleno Porque siempre fui un cazador De caza práctica Siempre tuve mi bretón Fui cazadora a través del perro No al revés Sino Tuve una perra Muy buena En su momento Y bueno Esa pasión Que generan los perros Se hizo de que uno Agarrara la escopeta Y empezara a cazar Empecé a competir A ir a pruebas de campo Me gustó Me apasionó Todo eso me llevó Bueno Donde él dijo Viajar Conocer Europa Traer perros Y querer mejorar Constantemente En el campo Al haber conocido Un ejemplar de competencia En el campo Es un Ya Lo tengo en las venas Y no me lo puedo sacar A nadie Los cachorros Ver lo que Cómo arrancan En una temporada Hace de que Bueno Uno Haga cualquier cosa Con tal de ver Un perro joven Empezar a trabajar Empezar a adiestrar Los primeros pasos El perro El bretón Para mí es todo Creo que La mitad del día Está Basado en los perros En darles de comer En limpiarles los caniles No El español Están acá en la Argentina Y creo que toda América Latina Se ha escondido muy bien O sea Todos los perros Son de origen europeo La raza europea Así que se mantiene La tradición De la raza de Francia Vi perros De excelente tamaño De excelente estructura Con buenas cabezas Buenos huesos Buenos dorsos Buenos movimientos Buenos huesos sigomáticos Aunque no tiene Un muy bueno Hueso sigomático Unos buenos músculos Que cumplan El hueso sigomático Es imposible Realmente Está muy bien Desarrollada la cabeza Buenas profundidades Mandíbulas Buenos pechos Buenos antepechos Esa proyección Esa proyección Aquí estamos Con el señor intendente De San Cayetano El señor Miguel Gargalione Que le agradecemos También la invitación De que nosotros Podamos estar aquí Presente Señor intendente Muchísimas gracias Una pregunta muy puntual Porque es muy linda Para toda esta gente Que han convocado Ustedes ¿Cómo ha surgido el INDE? La propuesta En la gestión anterior Se hizo la exposición Por supuesto Que cuando me vinieron A mí con el planteo No dudé En ningún momento Porque es bueno Mostrar a nuestra población Determinadas actividades Que generalmente No se ven O sea Esto no se ve A veces En las poblaciones pequeñas No tenemos Grandes cosas Para ofrecer Pero una de esas cosas Muy importantes Es el buen recibimiento A este tipo de bebé Y yo me elegí Al ejemplar Yo mío Como mejor de la raza 15 puntos Parte 6 Porque son de todas manantes Pero la ropa Lo que sea ¿Qué es eso? Lo que sea Lo que sea Lo que sea O sea Lo que sea It's not Una noche Después de haber visto el ganador de esta posición especializada, continuamos viendo el programa. La procreación, porque nosotros tenemos que ver todo el proceso, es interesante, ¿no? Que uno en su casa vea cómo nacen los pequeñitos, van creciendo. En los peces de agua fría, lo que necesitas es, por ejemplo, por cada hembra se pone cuatro manos. Por la cantidad de huevos, eso casi siempre llega una época del año, tipo de septiembre, que empiezan los primeros calores, y le agarra como un celo. Ahí los peces empiezan a correr. Las hembras se dan cuenta del resto, bueno, hay formas de mirarlas y todo, la gente que sepa, que se puede ver directamente a simple vista, y después por el tamaño de la panza en sí. Está muy hinchada y llena de huevos. Los machos la corren y le van pegando con la cabeza en la panza. Liberan huevos. Liberan huevos y los machos van liberando el esperma. Eso queda pegado en las plantas y ahí nacen las otras variedades de los pequeños. Y la otra variedad que no nace a través del huevo, ¿cómo nace? Son vivíparos. En vivíparos, en los tropicales, tenemos variedades que son espadas, levistes, molis, platis, que, a diferencia de los otros, nace la cría viva directamente. Viene en una cápsula y se abre y sale nadando el pez, con el saco vitalino y todo. Eso, acá podés ver que hay un montón de chiquititos. ¿Quiere decir que cohabita solo un macho y una hembra de la especie? Eso es casi siempre caro. Es por pareja. No necesitan lo otro que tendrías acá. Perfecto. ¿Te gusta pescar? ¿Te gusta cazar? ¿Y querés proteger los tapizados originales? Y que quedes lindo igual. A ver, a ver. Acá hay un coche, a ver. Acá hay un coche. Vamos, tiene un tapizado, un cubre. Un cubre así, con telas originales. Mirá vos. Mirá qué linda funda, no lo tenés que pensar. ¿Qué van realmente? Originales, de los distintos, de los distintos marcas automotrices. Mirá, mirá, querido. A ver. Bueno, de un labrador retriever nos vamos a los españoles bretón. Estamos ya en caravana para comenzar la prueba del trabajo del español bretón. Este vino para la mula. Este es el mulero, ¿no? Y es la alegría que tiene. Vamos a jugar. La alegría que tiene. Vamos, vamos. La alegría que tiene. La alegría que tiene. La alegría que tiene. Solo se le va. no ah ¡Suscríbete! La pasó, la pasó Ahí está la perdiz Aquí estamos trabajando a contraviento Quiero decir que el viento no se está viendo de mi espalda y los perros obviamente están trabajando a contraviento para que el viento le traiga la emanación de la perdiz Acá vamos de ver un ejemplar que se ubicó bastante rápido en el terreno, pero cada vez fue extendiéndose hasta que tocó la emanación de una liebre que había partido y se fue de mano, por tanto y cuanto queda descalificado Y ahora, volvemos al acuario Gato de cristal Gato de cristal Como gato de cristal Yo te doy los nombres, comúnmente así no te doy los nombres indígenas Gato de cristal Gato de cristal Gato de cristal Bueno, ahí está arriba y esa es otra oveja otra oveja macho por eso está desesperado para que no se presione como la ruña de gallo Gato de cristal Eso que está firmando es una que se llama Fantasma Gato de cristal Gato de cristal Gato de cristal es una variedad de la variedad la diferencia de los otros que es todo como una piel y no hay cama ¿Cómo lo hago? Claro, más o menos es eso ¿Esto son carasios todos? Ahí tienen carasios y golpes Golpes son los que tienen de forma Por ejemplo, este es un golpes cabeza de león ¿Esto es un golfe? Cabeza de león ¿Ves que tiene una bronquerancia en la cabeza? Si, si Si, si Si, si Si, si 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 haciendo, mordiendo como buen cachorro, morder, morder. Bueno, como verán acá entre el barro, vamos a ver el último perro de la segunda batería. Allá vamos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!